Sí, acá está todo tranquilo, viste, por lo menos la gente acá está la hora de quedarse en sus casas y bueno, nosotros desde la municipalidad trabajamos, viste, así intercalados y hacemos pasar de a dos personas para que hagan los pagos que tienen que hacer, viste, y nada más. Sí, así que, y hoy, bueno, tenemos, estamos fumigando para el mosquito, contra el dengue, así que ha venido una desinfectadora para realizar los trabajos esos, así que están trabajando, la gente está desinfectando todo el pueblo. Porque en este caso hay que luchar contra dos cosas, ¿no? Por un lado con lo que es la pandemia por el coronavirus y por otro lado también con el mosquito por el dengue. Exactamente, viste, hay que luchar con las dos cosas, así que bueno, nosotros nos preocupamos por fumigar, viste, así que, y bueno, estamos haciendo desnalezamiento también, así que, pero todo tranquilo, Jorge Roque. Es interesante, Luis, que digas que está todo tranquilo, digo, porque la gente ha tomado conciencia de que debe quedarse en su casa, ¿no? Localidades como Tosquita, por ahí es mucho más fácil que para controlar, digamos. Claro, exactamente, porque es un pueblo chico, viste, y entonces se puede controlar bien la gente, el policía van rondando, viste, y si hay alguien en la calle le pregunta qué está haciendo, así que la gente, hasta ahora, no nos podemos quejar, ha captado bien la orden, viste. Luis, en lo económico, bueno, sabemos que si bien la municipalidad está trabajando, pero bueno, es una situación complicada, me decías que no hay sobresalto en cuanto a alguna necesidad de la gente que se acerque al municipio, teniendo en cuenta aquellos trabajadores informales. Claro, exactamente, viste, no, no hay sobresalto en la MUNI, viste, está todo tranquilo, viste, la gente se acerca poco a pedir cosas, bolsón alimentario y eso, casi, casi nada, viste. Claro, le ha llegado quizás la ayuda del gobierno provincial o nacional. Exactamente, con eso que han cobrado esta gente, viste, se están paladeando la situación, viste, es así. La verdad que hay que seguir esperando, bueno, una vez que termine esto, habían quedado muchos proyectos en la localidad para ir a plantear, Luis, y bueno, seguramente esto va a demorar durante el año. Sí, yo creo que durante unos meses vamos a seguir, viste, llamando a Buenos Aires, pero yo creo que por unos meses esto va a estar todo paralizado, viste, así que bueno, seguiremos esperando qué va a ser, nos queda otra.